Muy buenos días a todos, muchas gracias Fer por la presentación, la verdad que para mí es un placer poder compartir una charlita más con ustedes. La idea de hoy, obviamente, es algo que quería señalar con el puntero, pero no señala ahí, porque es curvo la televisión. Sí, pero no se llegue tampoco. No, bueno, no importa. Pasar pasa igual. No, 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 el puntero anda. La idea es valorar la importancia de la concentración en neuropsiquiatría, que es la especialidad que a mí me toca tratar día a día en mi servicio. Primero, a modo introductorio, esto lo han visto mil veces, la vamos a repetir una vez más. Sabemos que la enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez en 1817 por este señor, Dr. Shane Parkinson, neurólogo, en un escrito que fue guardado durante mucho tiempo, después de 60 años, otro neurólogo, el Dr. Charles Ford, neurólogo francés. Es sumamente importante también porque se lo considera dentro de la neurología moderna, que es la neurología moderna, que por ahí se pierde un poco el hecho de ser tan estructurado con las especialidades, y da muchísimos aportes a la psiquiatría. Entonces, a partir de ahí, comienzan a valorarse las dos especialidades. Este señor, este médico importante, el Dr. Charcot, le da el nombre a lo que llamó Parkinson, en principio, de parálisis agitante, con el nombre de enfermedad de Parkinson. Tal vez eso los neurólogos no se lo dijeron. Así que, por eso está bueno poder tener las dos campanas. Vamos a repetir, porque hoy no vino ninguno de los neurólogos. La enfermedad de Parkinson, entonces, es una enfermedad sumamente importante, que es la segunda enfermedad que se encuentra por debajo de la enfermedad de Alzheimer, ya que es una enfermedad crónica, progresiva, neurodegenerativa, que abarca aproximadamente al 1% de la población general, entre el 2 y el 3% de la población mayor a 65 años, o sea que estamos hablando aproximadamente de 10 millones de personas alrededor del mundo. O sea, es una cifra sumamente alta. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que el diagnóstico se va a realizar mediante la clínica, ya que no existe por hoy ningún estudio que sirva para hacer el diagnóstico de la misma. Ya sea un estudio por sangre, un estudio por imágenes, la sintomatología que va a presentar el paciente es lo que a nosotros nos va a servir para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y vamos a ver entonces que los pacientes pueden presentar dos o más, o sea, dos o los tres síntomas, de rigidez, temblor en reposo, disminución del movimiento, que es con lo que nosotros nos vamos a basar en la clínica médica, junto con otra sintomatología, antes de realizar el diagnóstico de la enfermedad. Hay dos hallazgos importantísimos en la misma, que es la pérdida de neuronas dopaminérgicas, en la sustancia nigra, me voy a acercar acá, por ahí voy a salir un poco, fíjense que esta sería la sustancia nigra normal, y cómo se ve esa pérdida de neuronas dopaminérgicas, y en segundo lugar, la presencia de cuerpos de débil, que son intrusiones eosinófila redondiadas, donde ahí se caracteriza la enfermedad por presentarse en distribución diferente en todo el cerebro. Este es un gráfico que lo hizo un científico, los hermanos Braque, donde muestran las alteraciones que va a presentar el paciente a medida que los cuerpos de débil van ocupando diferentes áreas cerebrales. Acá es un gráfico, ¿sí? Estos puntitos rojos, fíjense que a medida que estos puntitos rojos van ocupando y van llevando este colorcito verde, clarito, el verde oscuro a nivel cerebral, a modo de gráfico, van llevando mayor severidad del cuadro. En sí, lo importante de todo esto, me pareció importante este cuadrito, que acá marca bien el hecho de que la enfermedad de Parkinson no se va solamente a basar en lo que es la sintomatología motora, porque si no yo no estaría hoy acá dando esta charla, sino que va a tener también síntomas no motores. Los motores son los bien conocidos, como marqué anteriormente, el tema de la rigidez, el tema de la disminución del movimiento, ¿sí? Y el dolor. Pero vamos a ver que años antes de que la enfermedad pueda ser diagnosticada, muchos de los pacientes pueden presentar sintomatología no motora llamada síntomas premotores, ¿sí? Estos síntomas premotores pueden llegar a ser trastornos de la conducta del sueño, disminución del olfato, alteraciones emocionales como cuadros de depresión y cuadros de constipación, ¿sí? A ver, no hace falta que estén presentes esos cuatro síntomas, ¿sí? Pero uno los pregunta porque es muy común que se encuentre esta sintomatología premotora, o sea, que se presenta muchísimos años antes de la sintomatología de la rigidez, el dolor, como habíamos dicho antes, es lo que nos ayuda a nosotros a poder realizar bien el diagnóstico de la enfermedad. Y vamos a ver que a medida que avanza la enfermedad, puede, puede, aclaro que puede, no es que todos los pacientes van a presentar esta sintomatología, pueden llegar a presentar diferentes síntomas en el transcurso de la misma. Desde ansiedad, depresión, alteración del sueño, cuadros alucinatorios, cuadros de alteración de la cognición, ¿sí? Obviamente todos tratables. ¿Por qué es importante entonces el tema del rol del neuropsiquiatra? Porque uno muchas veces escapa a ir al psiquiatra, y no es que uno le agregó el neuro como para que venga ni la puerta de entrada, no. Es una subespecialidad, ¿sí? La neuropsiquiatría se va a basar principalmente en las bases neurobiológicas, de la evaluación clínica, del razonamiento diagnóstico y del tratamiento de síntomas conductuales, ¿sí? O sea que el neuropsiquiatra va a actuar como puente, como lazo, entre las enfermedades psiquiátricas idiopáticas, o sea, las enfermedades psiquiátricas puras, y aquellas enfermedades neurológicas que presentan síntomas conductuales como la enfermedad de Parkinson. Por eso yo siempre hago la diferencia y cuento, ¿no? Mi experiencia cuando hacía psiquiatría general que muchas veces se me escapaban cosas cuando yo veía pacientes que tenían enfermedades neurológicas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de poder hacer una subespecialidad, ¿sí? Y la evaluación neuropsiquiátrica no se va a basar solamente con la clínica como sucede en la especialidad de neurología. Yo siempre digo que siento tener una espalda gigante gracias a la ayuda de la licenciada Martínez y la licenciada López, psicóloga, neuropsicóloga del equipo, que complementamos en nuestro equipo y que obviamente me ayudan y toman diferentes escalas que me sirven a mí para seguir estudiando a nuestros pacientes. Muchos de los que están acá seguramente han pasado por el consultorio de ellas y han sido evaluadas mediante esto no, porque esto lo evalúo yo, que son los criterios de salud mental. O sea, vamos a hacer el diagnóstico de la patología neuropsiquiátrica que presentan y eso va a quedar codificado. ¿Qué quiere decir con esto? Que así ustedes se vayan a atender. En Japón van a tener un diagnóstico codificado que va a ser el mismo tanto en un país como en otro. Esos códigos quedan dentro de lo que se llama el manual de trastornos mentales que es el DSM, en este caso el DSM-5 que se sigue basando. A la vez vamos a evaluar los pacientes con diferentes escalas como la escala de calidad de vida para Parkinson, escala de impulsividad de barraca, un cuestionario de ansiedad, escala de riesgo suicida, una escala que va a ser definida para depresión y tener una entrevista con la familia y evaluando el punto de vista de la familia y realizando un inventario que se llama inventario neuropsiquiátrico. Yo creo que muchos de los que están acá Carlos, hoy vos has hecho una evaluación neurocomunitiva con Fernanda y has tenido la posibilidad de ser evaluado con todo esto. Así que no es solamente la clínica sino son muchos estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico y al mejor tratamiento de cada paciente. O sea, ¿a qué voy con esto? Voy adelantando que cada sintomatología que puede llegar a presentar no hay que apresurarse con los tratamientos. Y dentro de los trastornos neuropsiquiátricos tal vez el que ocupa el primer lugar en el caso de la enfermedad de Parkinson son los cuadros depresivos. La depresión ocupa un porcentaje importantísimo si es la complicación psiquiátrica más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Hay que saberla diferenciar entre lo que es un trastorno depresivo mayor que es una entidad sumamente importante dentro de las patologías psiquiátricas de lo que es una depresión reactiva que es lo que suele ocasionarse en la enfermedad de Parkinson. Esta depresión reactiva muchas veces sucede por no poder aceptar lo que está pasando por no poder aceptar la enfermedad. La primera pregunta que se suele hacer el paciente cuando dan un diagnóstico de una enfermedad crónica es preguntarse por qué esto me pasa a mí. O sea, ya entramos dentro de un proceso de negación y este proceso de negación que obviamente lo va a describir mucho mejor después la licenciada Martínez en su charla es lo que ocasiona muchas veces estos cuadros de depresión reactiva. Es importante, como dije antes, poder marcarlo porque muchas veces no necesitan tratamiento farmacológico y cuando uno se siente con angustia y con tristeza lo primero que quiere es salir, obviamente, y pide Doctor, ¿pero por qué no me vas a dar un antidepresivo? Porque la depresión que uno está cursando en ese momento no la necesita. Entonces, es importante marcarlo por los efectos adversos que puede llegar a tener la medicación cuando no es necesario tomarla. Los pacientes jóvenes la presentan el doble de los ancianos o sea, de personas de tercera edad ancianos es una palabra horrible o sea, que la tendríamos que terminar. Entonces, los pacientes añosos, tal vez. ¿Y esto por qué? Porque está el concepto creado de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de personas mayores de 65 años. O sea, que creó ese estigma. No es así. Personas muy jóvenes pueden parecer gasta. Es más frecuente en pacientes con fluctuaciones motoras. Ahora vamos a ver un poquito qué es la fluctuación motora. Y sigue en un patrón bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener dos picos del cuadro de depresión. Este pico se va a ocasionar en primer lugar cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad y en segundo lugar cuando comienzan con las complicaciones motoras severas. Cuando hablamos de fluctuación motora que puede llegar a caer este cuadro de depresión nos referimos a esto. Cuando hablamos nosotros de la enfermedad de Parkinson hablamos entonces que los pacientes van a presentar un cuadro donde va a estar diferenciado lo que es un periodo ON de un periodo O. El periodo O vendría a ser cuando los síntomas no están controlados en este gráfico es por debajo de la línea media. Por lo tanto estos pacientes van a tener por debajo de la línea mayor complicación motora. Al tener mayor complicación motora va a tener mayor complicación no motora y por ende el desarrollo de todo tipo de sintomatología. ¿Por qué es importante que quede grabado este cuadro? Porque cuando comienzan ustedes a tomar la medicación indicada por el neurólogo principalmente la levodopa comienza a mejorar los síntomas motores y por ende se alivia también la sintomatología no motora. Empezamos a entrar en el periodo ON en el mejor momento. ¿Qué sucede? Cuando no se respetan los tiempos de toma ¿Sí? Porque me sonó la alarma y dije bueno la tomo en un ratito y me olvidé. ¿Sí? Entonces empieza a bajar el efecto de la medicación antipartinsoniana y por ende empiezan nuevamente la sintomatología depresiva en este caso. Entonces ¿Qué es lo que se debe realizar? Evaluar obviamente el paciente si está tomando bien la dosis que le indicó el neurólogo si está alejada de las comidas ¿Sí? Porque muchas veces compite el alimento con la levodopa y en el caso de que sí esté tomando bien la medicación y tiene en estos periodos de deterioro de fin de dosis hablar con el neurólogo ¿Sí? Y evaluar si se puede aumentar la dosis o aportar el tiempo de toma. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Porque es importante porque a partir de esto que se trata en conjunto con el neurólogo se mejora la sintomatología depresiva sin tener que recurrir a un antidepresivo. Lo voy a marcar muchas veces porque después se me van enojados de la consulta cuando no lo pedí. Por lo tanto el diagnóstico y tratamiento de la depresión en los pacientes con enfermedad de Parkinson es importante por la alta prevalencia y porque causa una morbididad significativa en términos de calidad de vida dificultad de las actividades de la vida diaria estrés del cuidador coste social y familiar o sea va a ser una sintomatología que no solo la va a llevar el paciente sino también todos los que están alrededor de él porque acá nos vamos a encontrar no solamente con el síntoma de la angustia de la tristeza sino de las pocas ganas que tienen de realizar cosas ¿Sí? y todo está centrado a lo mismo al tener confianza en que van a salir al asumir la enfermedad y poderlo trabajar por eso es importante saber que cuando hablamos de depresión en la enfermedad de Parkinson no va a haber una causa sola pueden existir muchísimas causas dentro de esta dolor causas genéticas estrés alteraciones por los cuerpos de Levy ¿se acuerdan? esos puntitos rojos que yo había marcado al principio casos de depresión previa el estrés social todos estos factores pueden incluirse dentro de los riesgos de padecer cuadro depresivo en la enfermedad ¿Y por qué es importante esta imagen? porque fíjense en que cualquier antidepresivo tradicional va a actuar sobre diferentes receptores ¿Sí? desde receptores dopaminérgicos serotoninérgicos adrenérgicos se viene ahí parado ¿no? entonces al ser el fármaco que actúa sobre diferentes neuroreceptores neurotransmisores corremos ritmo de que el paciente presente mayor efectos adversos por lo tanto fíjense en la cantidad de efectos adversos que se puede llegar a presentar desde sedación misión borrosa producir mayor caídas mayor temblor hay antidepresivos que producen mayor temblor por lo tanto es importante no apresurarse por el tema de tratamiento antidepresivo nosotros lo que vimos en nuestro servicio y con el paso de todo este tiempo trabajándonos vimos que dentro del tratamiento de la depresión en lo que es la enfermedad de Parkinson en primer lugar lo que debemos realizar como indicación es esto la psicoeducación poder informar al paciente al familiar al cuidador sobre los riesgos sobre cómo puede ocurrir esta entidad en la enfermedad y perdiendo un poco el miedo para que esto nos genere ansiedad en segundo lugar la terapia cognitivo-conductual que la maneja la licenciada Martínez sería la una indicación siguiente a lo que estamos haciendo nosotros hoy acá en este momento vamos a ver que en tercer lugar o segundo en la línea el poder trabajar en conjunto con el neurólogo por eso es importante contar con un equipo interdisciplinario poder trabajar en el mismo servicio neurólogos neuropsiquiatras psicólogos neuropsicólogos neurocirujanos o sea salir de una consulta y decirle al neurólogo mirá que lo veo depresivo podemos aumentar la medicación podemos bajar podemos aportar el tiempo de toma lo que es un neurólogo con nosotros por lo tanto en segunda línea evaluar el tratamiento que está teniendo con la uodopa o el tratamiento con otros fármacos que sirven de coadyuvante cuando se medica al paciente con antiparquinsolianos en tercera línea recién ahí agotada las instancias podemos empezar a pensar en algún antidepresivo que no va a ser cualquier antidepresivo vamos a evaluar al paciente y la sintomatología que está presentando para no dar un antidepresivo que pueda llegar a traerle mayor efectos adversos ¿si? otras veces el antidepresivo no alcanza entonces se puede llegar a combinar con algún otro fármaco como estabilizantes del ánimo para que tenga mayor efecto el antidepresivo y en último lugar la estimulación magnética transglañal que es un tratamiento que se está viviendo afuera acá hay muy pocos lugares que lo realizan es sumamente caro y que tal vez hoy por hoy no está dentro de las primeras indicaciones es un tratamiento que se da por estimulación no es un método cruento ¿si? que sirve para estimular ciertas zonas del cerebro mediante un estimulador magnético eso se realiza de forma sentada tranquilo son sesiones semanales es una sesión por día durante un total 20 sesiones que se suele dar ¿si? hasta ahora no lo tenemos ¿si? pero hay que saberlo que se está probando y tal vez se está dando un resultado no está dentro de las indicaciones especiales ¿bien? en segundo lugar tenemos los trastornos de ansiedad los ataques de pánico dentro de lo que más vemos en el consultorio y vamos a ver que los trastornos de ansiedad se van a dar mediante tres factores va a estar influenciado por el miedo por la ansiedad y por una estructura cerebral el miedo vamos a ver que es una respuesta o una amenaza que nosotros ya conocemos ¿si? o sea no le podemos tener miedo algo que no conocemos lo que si vamos a tener frente a una situación que no que desconocemos es la ansiedad la ansiedad es una una respuesta a algo desconocido y esto es lo que nos pasó a nosotros a todos nosotros no hace falta tener enfermedades para que en este tiempo de pandemia ¿si? ¿qué sucede? frente a una situación desconocida como fue el tema del COVID recibimos un montón de información que no pudo ser filtrada toda por nuestro filtro cerebral que es la amígdala ¿si? vuelvo a marcar cada vez que doy esta charla digo no es la amígdala que nosotros tenemos en la garganta porque me han dicho doctor a mí me la han sacado de chiquito no es esa amígdala es una estructura cerebral que tenemos nosotros lo que da porque es importante eso en la cual actúa como filtro frente a diferentes estímulos externos entonces ¿qué pasa? esto es como cuando uno tamiza la arena ¿si? pasa o la arena debe vamos a por ahí cocinamos todos entonces si yo recargo mucho no se va a poder filtrar todo bien entonces si hay muchos grumitos ahí dando vuelta va a quedar todo trabado en algún momento ¿qué es lo que pasaba en esta época que vivimos? información de los diarios información de la televisión información del vecino que por ahí nos llamaba por teléfono de lo que sucedía y bueno ¿qué pasa? si grita la amígdala la amígdala a nosotros nos va a aportar diferentes respuestas respuestas adaptativas y respuestas desadaptativas dentro de las respuestas adaptativas si se nos presenta alguna situación como yo pongo en este ejemplo de enfrentarnos a un luchador de sumo y vamos a tener tres respuestas que nos pueden llegar a dar adaptativa a nuestro cerebro quedar sin luchar yo no lo haría salir corriendo eso es lo que haría yo o quedarse congelado del miedo entonces nuestro cerebro está preparado para esto para lo que es la respuesta adaptativa es de todos ¿sí? ¿qué es lo que sucedió mediante este tiempo de pandemia o qué es lo que sucede cuando la información no es filtrada en forma correcta? el cerebro nos va a aportar respuestas desadaptativas que se van a transformar en ataques de pánico trastorno de ansiedad social trastornos de estrés postraumático ¿sí? ansiedad generalizada y cuadros de depresión pero depresión mayor diferente a la depresión que hablé yo que se daba en forma reactiva a causa de la enfermedad entonces es importante evaluar cuando llegan a la consulta todos los aspectos de la clínica ¿sí? o sea toda la persona entonces vamos a evaluar que el paciente pueda llegar a presentar sintomatología de ansiedad ya sea en la expresión facial en la expresión corporal en las conductas que tienen incluso ustedes también lo pueden evaluar en sus casas ¿sí? o en los pensamientos ¿en qué pensamientos? y doctor mire yo no quiero que salga mi hijo a trabajar porque tengo miedo que lo rogen tengo miedo que le pase algo tengo miedo que no sé cuando va caminando cerca de un edificio se venga abajo todo son pensamientos catastróficos ¿sí? entonces es importante poder reconocer es importante escuchar también cuando el paciente viene a la consulta la expresión corporal y facial muchas veces ustedes no se dan cuenta pero uno cuando los ve entrar a la consulta es lo que está mirando ¿sí? mira la cara mira como viene con el cuerpo ¿sí? como camina lo mismo es el neurólogo con la parte motora ¿sí? por lo tanto es importante en los pacientes que presentan ataques pánicos trastornos de ansiedad en primer lugar el tratamiento por psicología tratamiento cognitivo conductual no apresurarse con el tema de la medicación ¿qué contra tenemos? las contras que tenemos es que muchas veces esto ustedes pueden recurrir a un clínico pueden recurrir al cardiólogo incluso al neurólogo ¿sí? obvio no a los neurólogos nuestros pero y al frente de un ataque de ansiedad de pánico dan benzodiazepinas clonazepam alprazolam dorazepam ribotril clonagina y ocam ¿sí? eso sinceramente no va a servir dentro del tratamiento que nosotros buscamos ¿sí? porque muchas veces puede empeorar el cuadro puede traer cuadros de excitación por un síndrome paradojal después esa medicación puede llegar a traer tolerancia entonces de empezar con 0.5 van a pasar a un miligramo y así yo tengo pacientes que vienen con 12 miligramos ¿sí? y después cuesta muchísimo poder retirarlo porque produce antinencia entonces cada vez que vengan a la consulta si muchos han venido a la consulta es lo primero que digo si hay ese tipo de medicaciones yo te las voy a sacar ¿por qué? porque con el paso del tiempo va a producir alteración de la memoria va a producir alteraciones cognitivas y eso se va a dar reflejado cuando Fernanda tome la evaluación cognitiva en tercer lugar cuadros psicóticos ¿a qué me refiero con cuadros psicóticos? con alteraciones sensoperceptivas porque por ahí decir psicosis es una palabra muy fuerte ¿sí? y no dejan de ser alteraciones sensoperceptivas ¿cómo? ahora ahora entonces cuando nosotros hablamos de psicosis que es un término genérico utilizado en psiquiatría es para referirse a un estado mental descrito como una exisión o pérdida de contacto con la realidad que de manera común se caracteriza por alterar el pensamiento mediante cuadros de delirios de persecución de serotipías y la percepción a través de alucinaciones o alteraciones ilusorias y que puede afectar muchas otras esferas dentro de la psicopatía vamos a ver entonces que dentro de los síntomas neuropsiquiátricos la psicosis ocupa un rol importante aproximadamente entre el 60 el 75% de los pacientes esperamos que puedan llegar a cruzar con esta sintomatología lo que se ha visto es que antes de 1960 que es antes de la era de la levodopa tal vez esta sintomatología si existía era muy leve a partir de la indicación de la levodopa dentro del tratamiento que cambia rotundamente la sintomatología porque mejora totalmente el cuadro de la enfermedad de Parkinson comienzan a suceder diferentes síntomas relacionados principalmente con lo neuropsiquiátrico por lo tanto vamos a encontrar que va a alterar el sueño va a alterar la conducta trayendo síntomas neuropsiquiátricos como los cuadros psicóticos hay otros factores que pueden llegar a traer estos cuadros de alucinación en la enfermedad de Parkinson si no solamente van a ser los fármacos antiparkinsonianos como la levodopa sino también la disfunción cognitiva o sea alteraciones cognitivas alteraciones de la memoria pueden estar relacionadas trastornos de la conducta del sueño en tener una deprivación del sueño puede llegar a traer estos cuadros alucinatorios alteraciones visuales excesivas sonoriencias diurnas la duración de la enfermedad de Parkinson y el mayor edad de inicio en la tercera por lo tanto es importante cuando nosotros evaluamos a un paciente con enfermedad de Parkinson no centrarnos solamente esto es un ángel un grafiquito de un iceberg no centrarnos en lo que vemos nosotros por arriba del nivel del mal que es esta partecita chiquita que es lo que vemos lo motor lo que hablamos al principio lo que suele cumplir para realizar el diagnóstico de la enfermedad pero nos estamos perdiendo muchas veces de la sintomatología no motora que presenta el paciente que muchas de ellas son referidas a la especialidad a la neuropsiquiatría dentro de esto los ataques de pánicos dentro de esto los trastornos de control de impulso dentro de lo mismo la depresión ansiedad la alteración en el senso perceptivo y la alteración cognitiva y como se ve en el iceberg general del Parkinson también tenemos uno referido a las alteraciones en su perceptiva o sea que cuando nosotros vemos un paciente que presenta un cuadro alucinatorio un cuadro sensorio no quedarnos solamente con eso sino ir a escabar un poquitito más dentro de esos pacientes para evaluar que en primer lugar no esté haciendo una infección urinaria porque muchas veces estos cuadros de excitación estos cuadros alucinatorios están relacionados con algo tan simple como una infección urinaria o pueden llegar a tener alguna alteración cognitiva o pueden tener alteraciones del sueño como se ve en esos cuadros es importante saber que los cuadros de alteraciones sensoperceptivas es una de las causas de falta de comunicación de estos síntomas hacia los profesionales por parte de los pacientes y los cuidadores ¿por qué? porque muchas veces no se sabe sobre esta sintomatología o sea se crea un estigma se niega que puede llegar a pasar y fíjense que como dije anteriormente hasta el 75% de los pacientes lo puede llegar a presentar los delirios y las alucinaciones son los síntomas no referidos en la consulta con mayor frecuencia o sea que dentro de todo lo que se va a plantear cuando uno viene a la consulta no lo van a decir ¿por qué? porque nos vamos a centrar en lo motor y fíjense la que sigue los profesionales se concentran en el cuadro motor durante la consulta aprovechamos que no están todavía los neurólogos entonces ¿en qué se fijan? lo primero hoy por hoy ya no es así al trabajar en equipo ha cambiado todo esto yo también me fijo muchas veces en la sintomatología motora después de ver lo mismo los que han ido a una consulta es muy difícil a veces que pregunten si han escuchado voces si ven alguna imagen que se cruza bichos sombras personas ¿por qué? porque se centran principalmente en cómo camina el paciente en si tienen temblor en cómo es la movilidad es lo que suelen ver ellos está perfecto también entonces los pacientes no reconocen una asociación entre los síntomas psicóticos y la enfermedad de Parkinson ¿por qué? por lo que dije anteriormente la psicosis está relacionada con cuadros de locura por lo tanto yo no estoy loco entonces no voy a estar presentando un cuadro psicótico y en si tienen razón no están locos ¿sí? estos cuadros alucinatorios los podemos tener cualquiera de nosotros como dije anteriormente con un simple cuadro de infección urinaria por ejemplo entonces dentro de la sintomatología que me preguntaba Nati y decía y ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que se puede llegar a presentar vamos a ver cuadros de ilusiones o sea la mala percepción de un objeto que ya existe las alucinaciones que es la percepción de un objeto no existente y los cuadros de delirios o paranoias o delirios celotípicos ¿sí? es cuando una persona empieza como a agrandar una situación ¿sí? pensar que lo están persiguiendo pensar que lo están engañando que es muy una sintomatología muy común y vamos a ver que estos cuadros se pueden diferenciar en lo que es fenómenos menores y no menores dentro de los menores vamos a ver que se va a relacionar con la fase inicial de la enfermedad y vamos a tener estos síntomas como dije antes la conjunción de algo que ya existe ¿sí? ir caminando y por ahí una sombra nos hace pensar que nos están siguiendo ¿sí? por ahí la rama de un árbol alucinaciones de paso ver bichos sombras personas que se cruzan por delante nuestro alucinaciones de presencia que son esa sensación de creer que hay alguien por detrás nuestro o sea por fuera del campo visual vamos a ver que a medida que la enfermedad va avanzando puede llegar a presentar alucinaciones más severas hablamos de alucinaciones severas cuando ya hay una combinación entre lo que es lo visual y lo auditivo y con presencia de delirios y paranoias y como dije anteriormente esta sensación de engaño principalmente esta sensación de serotipías dentro de los diferentes cuadros de alteraciones en superceptivas vamos a ver no sé si se llega a ver de ahí pero bueno las alucinaciones menores o sea la que ocurre en primera en la fase inicial son las que mayor porcentaje tiene y las virtuales son las alucinaciones sensoperceptivas que más prevalecen en la enfermedad a modo de ejemplo cuando hablamos de ilusiones de pasaje ver como decía yo antes que se cruza un animal confundir una rama con un gato la presencia de alguien por detrás detrás nuestro y fíjense en esto que es importante alucinaciones con insight o sea el insight significa ser consciente de lo que nos sucede o sea si vi algo que pasó doctor pero existe no 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 existe una sombra a diferencia de la pérdida del insight que muchas veces no suele presentarse en enfermedad si no es grave y que si se ve en otras patologías psiquiátricas es en donde están creídos que realmente ese animal esta persona o ese bicho sí es importante poder marcar es importante también tener en cuenta que como dije anteriormente aproximadamente el 50% van a presentar estos fenómenos puede variar ampliamente muchas veces por el tratamiento antiparkinsoniano que esté indicado entre el 15 y el 40% en la fase inicial hasta el 60% a medida que cursa la enfermedad y en aquellas personas que cursan más de 12 años 5 minutos perfecto pueden llegar a presentar más del 70% muy bien otra sintomatología importante si y preguntámelo esto si termino ahora en menos de 5 adicto porque si no Fernanda me va a retar otra sintomatología importante que va ganando un puestito dentro de esos 3 igual que yo marqué al principio es los trastornos de control de impulso los trastornos de control de impulso aproximadamente entre 6 y el 10% de la población con enfermedad de parkinson lo está empezando a padecer esta situación se suele dar en personas jóvenes ¿sí? aproximadamente entre los 25 y los 70 años ¿sí? vamos a ver que cuando prevalecen el sexo femenino estos trastornos de control de impulso se van a relacionar con la alimentación y las compras haciendo compras innecesarias y en el caso masculino se va a relacionar con la hipersexualidad ambos sexos van a participar también de la ludopatía en el caso de padecer trastornos de control de impulso va a estar relacionado con estructuras propias de nuestro cerebro ¿sí? como es a nivel del estriado ventral del sistema mesodítmico cortical nada como para que sepan que existe esto y que hay una relación neuroanatómica con respecto a los trastornos de control de impulso va a estar relacionado también con eventos premorbios o sea propios del paciente como antecedentes de tabaquismo personalidades con rasgos de impulsividad previa antecedentes o historia familiar de alcoholismo y que muchas veces y esto es lo más importante puede estar relacionado con el uso de agonita dopaminergico como por ejemplo el pramipexol que es sumamente indicado con altas dosis de levodopa está ahí en estudio el uso de la mantadina y la rasagilina con larga duración de los tratamientos dopaminergicos y con los cuadros de depresión y ansiedad como comorbilidad hay estudios que muestran que aquellos pacientes que presentan tratamiento con framipexol tienen mayor riesgo de padecer estos cuadros de trastornos de control de impulso a diferencia de los que no están indicados espero que esto ya es lo último saber que a la consulta neuropsiquiátrica también llegan pacientes que presentan dos alteraciones importantes dentro de lo que es el aspecto de la neuropsiquiatría uno es los trastornos de conversión y otros son los trastornos tácticos uno es inconscientemente vamos a traducir a palabras que se entiendan fuera del aspecto médico uno es creer inconscientemente que tengo una patología y otra y otra hacer creer al médico para un beneficio secundario que tenga una patología médica se entiende lo que digo ¿no? muy bien uno cree que tiene la enfermedad inconscientemente o sea puede presentar teflor puede presentar rigidez y confundir esa sintomatología como una enfermedad de Parkinson o como cualquier otro tipo de enfermedad de trastorno del movimiento y lo hace inconscientemente ¿sí? como son los trastornos de conversión y otras son los trastornos tácticos que está subrayado ahí abajo que es venir a la consulta ponerse a temblar ¿sí? y no creer hacer creer al profesional que tiene esa patología para obtener un beneficio secundario como puede ser un certificado de discapacidad o sea ¿se presenta eso en la consulta? muchísimo se ha visto que son muy frecuentes entre el 1 y el 10% en los departamentos de medicina o cirugía ¿sí? con otro tipo de patología y en lo que es trastorno del movimiento aproximadamente es el 30% es un montón y como dije antes pueden tener relación con lo que son trastornos del movimiento hipo o hipersinético ¿sí? o sea con una enfermedad de Parkinson o una Corea que tiene mayor movimiento importante estar atentos nosotros los profesionales por esta situación es importante también dentro de estas dos patologías que yo nombré recién tener diferentes componentes claves en evaluación como es la revisión de los registros médicos anteriores que han tenido estos pacientes el comportamiento propio del paciente en la consulta el historial de entrevista que todo quede hacendado información de fuentes colaterales pruebas psicológicas y neuropsicológicas y tener videovigilancia de todo esto muchas veces se le pide a la familia también que participe de esta situación por eso modo de conclusión y ya con esto terminamos es importantísimo contar como dije al principio con un equipo interdisciplinario ¿sí? donde nosotros sabemos que la puerta de entrada a la atención ¿sí? de lo que es la patología neurológica la patología de la enfermedad de Parkinson tiene que ser el neurólogo por eso tenemos que tener dentro de este equipo interdisciplinario neurólogos formados en movimientos anormales después el neurólogo va a decidir si el paciente va a seguir el tratamiento solo con neurología o va a pasar al equipo neuropsí el equipo neuropsí formado por psicólogos neuropsicólogos neuropsiquiatras de ahí vamos a evaluar también que el paciente pueda llegar a tener consultas con un asistente social muchas veces para evaluar el contexto familiar para ver la contención que tiene para ver si tiene acceso a la medicación que tan difícil se está haciendo y a los diferentes tratamientos y dentro del equipo el profesional neurocirujano en el caso de llegar a la instancia neuroquirúrgica para tomar decisión del procedimiento muchas gracias ahora sí ahí me preguntan en fórmula ¿está grabada? ¿debo que haya grabado para que lo vean de cero? acá no sé si hay el vídeo acá no quiero meter de otro bueno la pregunta que le voy a dar al otro bajo esa pregunta esa pregunta por mi lado al menos el tema de los de los pero lo necesitaría que la paz se puede utilizar a la medicación de 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 la medicación excelente pregunta hace unos años en Argentina se aprueba la indicación del único antipsicótico para la enfermedad de París o sea único psicofármaco para psicosis en la enfermedad de París que se llama Lima Vance hace año y medio o dos años que se aprobó acá desde el 2014 que yo lo vengo esperando que llegue acá a Argentina me llegaba yo lo escuché por primera vez y esto es un hombre sobre estudiar fuera hace dos años que está parísima parísima ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿qué hacemos? nosotros intentamos dar algún psicofármaco que ayude a contrarrestar esa sintomatología y que no tenga tantos efectos saludables si tengo que responder tu pregunta de forma científica tengo que decirte si existe hay uno solo se llama Lima Vancellina se da una dosis única de 34 miligramos no se suele dosificar o sea empiezan a tomar esa dosis ahí siguen es excelente porque ¿se acuerdan? con el gráfico que los antidepresivos que iban por diferentes neurotransmisores es que va a uno solo ¿y qué quiere decir eso? que al no ser un fármaco sucio o sea de ir a diferentes neurotransmisores va a tener menos efectos adversos o sea casi no tiene efectos adversos pero es carísimo ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? contrarrestamos la sintomatología con un fármaco que se llama Ketiapina que muchos lo habrán escuchado es nuestro caballito de batalla el tema es que la Ketiapina muchas veces produce sueño y al traer sueño y traer somnolencia produce alteraciones de movimiento con el tema de las caídas es un gran problema cuando alguien lo toma de noche y quiere levantarse para ir al baño o sea la indicación sería primero avance con respecto a la respuesta de este tema ¿sí? pero sí se pueden dar otros parmas sí claro porque te queda como un efecto resapa muchas veces sí 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 es cierto una pregunta si un esposo que está pareciendo fácil lo derivó el cambiólogo por emociones tiene forma neuróloga hacer y así no logro porque viene desde un medio sueño o solo no tengo la fuerza y así hoy llegué acá de casualidad porque aquí no haces este gran drama porque no reconoce como yo sé que cuesta reconocer la enfermedad se está tomando elevador y ahora me preocupa porque está tomando tránsito porque no quiere que diga una decisión pero estoy con esa barrera de que no puedo lograr de cuantas posibilidades de que encontré un lugar acá tendría que hablarlo con la parte administrativa nosotros tenemos a Daniel Bandera que es la que ella con el turno él hace como tú está en el trastorno cuando cayó el cardiólogo no lo medico empezamos a tener trastornos y bueno hicimos una neurobóloga joven activa que lo está siguiendo pero está con el problema de que él no toma consciencia y no tenga la ayuda porque le cuenta que va el gran problema con respecto a eso es que si no hay conciencia de enfermedad y de situaciones él va a venir una vez a la consulta pero viene más a ver si yo no soy consciente de lo que me pasa para qué voy a estar dedicado eso eso es fundamental es lo que nosotros marcamos a todos nuestros pacientes la vez pasada tuvimos una charlita en Córdoba y en medio de la en medio de las preguntas uno de los pacientes al cual yo lo agarré y dije tú que tomar la medicación así y se lo escribí a Gabriel me decía vos me retás por qué pero ahora estoy haciendo la forma correcta de la medicación tiene que ser así uno a veces se pone rígido igual totalmente si no pasa lo que yo le mostré en el gráfico que va subiendo y bajando por eso es necesario cumplir con la toma para que esté siempre por ahí arriba primero pidiendo un turno y segundo a ver pidiendo la posibilidad de explicarle que está padeciendo la enfermedad él tendría que estar acá escuchando la charla bien pero esta charla la pueden escuchar y ver por el celular por la computadora y de esta manera como dije en primer lugar la psicoeducación saber qué es lo que puede llegar a pasar porque si no nos quedamos solamente con los motores ¿sí? no hay todos 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 no por favor cuando una persona es altosa está desde chiquitito con la edad con la edad el tema pasa por lo siguiente todos somos un poco ansiosos y yo creo que eso es lo que a nosotros nos sirve muchas veces para subsistir ¿sí? es parte de nuestro sistema defensivo como yo marcaba antes y no deja de ser un rasgo de personalidad cuando vienen a la consulta lo que uno suele consultar siempre es ver la ansiedad porque dice no doctor yo me he cocado porque soy nervioso siempre fue así siempre fue impulsivo siempre fue intolerante porque si no después le echan la culpa a la enfermedad y no desde que tiene la enfermedad porque están separados ustedes dos ¿sí? pero porque era entonces fue siempre así son rasgos de personalidad ¿sí? y si uno fue siempre ansioso tiene que haber por ahí alguna causa y lo bueno es tratarlo con terapia no con fármacos con esto me tiro abajo yo a ver pero la idea es eso ir agotando siempre instancias ir siempre criteriosamente ¿por qué? porque si yo me apresuro a dar un tratamiento y el tratamiento sale mal agoté esa instancia y todos van a decir no, ese tratamiento es malísimo no, no es malo yo me apresuré en darlo entonces siempre hay que manejarse protocolarmente lo mismo sucede cuando se habla de la cirugía el paciente viene a la consulta y dice ¿por qué viene? no es así hay que cumplir todos los pasos para llevar lo mismo pasa con cada especialidad ¿sí? yo yo no, no hay nada 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 ¿qué va a hacer en esto? ¿qué va a hacer en esto? en una paciente que no está a una misión ¿cómo puede hacer? no no a ver lo que hay que hacer es buscar otra consulta la idea la idea es esa de buscar otra consulta y ver la posibilidad obviamente con especialistas movimientos anormales ¿sí? porque a ver no es por desmerecer a otros neurólogos o a otros psiquiatras sino es ir al lugar donde se dedican a eso porque el que es generalista por ahí o el que hace no hace específicamente movimientos anormales tal vez la posibilidad que tengas es buscar otra alternativa en otro lugar no si querés apagó una cámara y te doy mi respuesta pero no acá mi respuesta es la siguiente tendrías que buscar otro lugar donde legan su otro profesional que haga movimientos anormales hola voy a seguir ¿cómo le vas? ¿cómo le vas? la primera vez que asisto a un tipo de charla como esta concretamente que hay en lugares que yo estoy diagnosticado obviamente con el cuerpo traumático y lo tuve en la glanolina a muchos lados de ver más que son ciertos trastornos que los padecí durante toda la vida también medicados en la glanolina entonces quería saber en qué punto que está bien las medicaciones con la glanolina por un lado como por otro lado una tazquitina la mañana y después tomo el manifesto el 1,5 de la salud a la glanolina bien vamos a ajustar un poco a eso y tal vez también la posibilidad de yo quería evaluar otra cosa sobre esta parte de la posibilidad de evaluar con el nuevo que se ve cuando se ve con el centro vamos por parte el tema del turno candela segundo piso sector B cuarta 209 de donde se encuentra neurofuncional igual es la demora de año año y medio para después la primera vez eso es mucho es mucho un detalle técnico hace no se lo sé o no se en teléfono no hay línea hace dos días no no se en teléfono de comunicarte con el hospital no se que problema hay con la línea que no funciona que están están arreglando esto pero por la duda están ayer y hoy entonces no lo vemos niña pues 0800 por lo que podía venir y todo el tiempo la grabación porque no funciona hace dos días no nos pareció raro y no nos dimos cuenta que tampoco podemos llamar o sea no tenemos no hay línea con respecto a lo que preguntaste que es una pregunta personal y Fernanda después me resta pero voy a agarrarla porque porque cuando di la charla yo dije que había antidepresivos que llegaban a producir a veces alteraciones dentro de la enfermedad la sertralina es una la sertralina es un excelente antidepresivo pero por ahí no para alguien que tiene enfermedad de Parkinson o que tiene alteración de movimiento ¿por qué? porque puede llegar a aumentar más el tema del templo ¿sí? al actuar sobre receptores serotonináricos específicos aumenta el templo como también puede llegar a aumentar la constipación ¿sí? o sea otro de los síntomas que yo había hablado no motores que pueden estar años antes no, seguro por ahí lo podés hablar con tu psiquiatra y decirle si puede llegar a modificarte esa medicación ¿sí? no, por favor ¿sí? ¿sí? no decía apatía pero apatía yo te... ¿sí? la apatía es bastante frecuente dentro de los trastornos del movimiento dentro de la enfermedad de Parkinson la apatía es esa falta de voluntad de querer hacer cosas ¿sí? a diferencia de la anedonia que no es no sentirle el placer hacer las cosas ¿sí? con la anedonia la anedonia lo hace pero no siente el placer en cambio cuando uno está apático no quiere hacer nada ¿sí? entonces ocupa un porcentaje bastante importante puede ser un síntoma dentro de lo que es el trastorno depresivo mayor ¿sí? acuérdense que hablamos de depresión reactiva principalmente en enfermedad de Parkinson o en diferentes situaciones que a nosotros nos ocurren en la vida diaria y trastorno depresivo mayor como un ente importantísimo dentro de la psiquiatría ¿sí? esa diferencia es importante que no más no quiere decir que sea predio podés no tener ¿se entiende? puede uno no tener sí pero eso puede llegar a darse por otras circunstancias yo puedo tener Parkinson pero a la vez puedo tener un montón de otras patologías no es que porque tengo Parkinson me libré de tener otras ¿se entiende? entonces ¿no te escuché por más? no hay un porcentaje importante que se suele dar si vos me decís tiene un tipo de Parkinsonismo que se llama parálisis supranuclear progresiva ahí sí es altísimo el riesgo de tener apatía estamos hablando de más del 80% ¿se entiende? en el enfermedad de Parkinson se suele dar en un porcentaje mucho pero mucho menor ¿y cómo nos damos cuenta? porque es importante lo que pregunta ¿cómo es su nombre? María de los Ángeles el paciente nos va a decir doctor estoy apático no quiero hacer nada no es el familiar el que va a venir y te va a decir doctor no hace nada no quiere hacer nada se pasa todo el día mirando como yo digo siempre la televisión la televisión está apagada se mira la tele mira la ventana y no hay nada para ver afuera y uno le pregunta al paciente ¿realmente te sentís así? pero vos no no lo reconocen no reconocen eso no reconocen que no tienen esa voluntad de querer hacer las cosas es un ejemplo sonso que yo doy como para que se entiendan que se quedan por ahí mucho tiempo mirando un punto fijo sin hacer nada eso es un cuadro de apatía clásico pero el tema es que no tienen esa iniciativa para empezar a hacer las cosas por más que uno los esté obligando a realizarlas que muchas veces uno le dice al familiar obligue a que salgan a caminar obligue a que hagan estas cosas ¿por qué? porque está bueno hasta cierto punto que puedan estar en reposo mirándose haciendo cosas en dado pero también es importantísimo dentro de las indicaciones lo recreativo lo social aunque no sientan esas ganas y esa iniciativa de hacerlo y un poquito sí un poquito sí si no no lo vas a sacar nunca de hacer las cosas ahora con respecto ¿cómo? ahí te contesto eso y con respecto al tratamiento a veces el tratamiento antidepresivo no suele funcionar no suele funcionar por completo para levantarlo y se acuerdan que cuando yo nombré tratamiento decía por un lado antidepresivo y si no alcanza combinarlo con estabilizantes del ánimo y por ahí algún troquecito de antipsicóticos para levantarlo a ver ese término de no dar nada y no hacer nada conmigo no va si no me dice hacer otra cosa no estudiar medicina ¿sí? porque si nosotros no nos quedamos sin hacer nada hoy por hoy no tendríamos una neuropsicóloga en el equipo una psicóloga yo no me hubiese formado en neuropsiquiatría y no estaríamos operando ¿me explico? entonces siempre fue la curiosidad de querer hacer más cosas la verdad es esa pese a que muchas veces tenemos rechazo de muchas situaciones ¿sí? porque uno invierte todo el tiempo que tiene en poder brindar más a veces nos rechazan un montón de situaciones que nosotros venimos trabajando desde hace años con nosotros no va no se puede hacer más nada ¿sí? yo creo que siempre se puede hacer algo para mejorar la calidad y creo que lo compartimos todos los profesionales que estamos en este equipo si no no dedicamos a hacer más nada y tiempo libre nuestro es seguir trabajando en todo esto así que no sé con nosotros no va ¿sí? sí perdón espere 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 tenemos que dejar el boliche a las dos vamos a hacer los últimos cinco minutos porque a las dos estamos dejando los últimos dos tres tres preguntas por ti hiperactividad ¿qué es hiperactividad? es más ah está bien está perfecto pero yo otra situación que no es muy claro o un mes entero eso es una situación personal tuya eso es una situación personal tuya no es que se te acabó la nafta como decía el neurólogo que también lo decimos o por culpa de la dopamina no es hasta donde te da a vos tal vez no tenés que estar haciendo cosas constantemente como para ir guardando un poco de energía para que no se hable más adelante iba a decir algo algo místico pero bien bueno el tema ¿cuál es la diferencia que yo marco siempre? en aquellas personas que pueden hacer un montón de cosas y las concreta a diferencia de que quiere hacer un montón de cosas y no hace ninguna listo perfecto yo quiero estas personas trabajando conmigo ¿se entiende? Fernanda es una Romina es otra si no no me sirvo es una pregunta muy taxiosa nosotros obviamente no podemos dar en el hospital ningún tipo de teléfono privado porque no es ético donde nos encuentran o donde encuentran otro lugar donde puedan brindar esa atención y es un gran problema eso es un gran problema y es un problema sí es un problema último dígame porque hablando de hacer más hacer más privado en favor de lleno de la iguana y de la 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 bien no me ha resaltado porque cuando lo presentaba de una especialista digamos si no pues lo podría reconocer pero es un sonar por bien a ver ¿Vos se lo preguntaste a otros profesionales? ¿A uno? A uno. ¿Médico? ¿El médico te dijo que no te lo... ¿Ha escuchado? Pero que no me podría decir, bueno, a ver, ¿puedes comprarle? ¿Puedes comprarle tu reparo tirado? ¿Como médico? Podría contestar. Todavía no me han aprobado, por lo tanto no me puedo... El tema pasa por lo siguiente. Si no hay una indicación y una aprobación con la ANMAC, ¿sí? Para enfermedad de Parkinson. ¿No puedo dar algo en el cual no sabemos cuánto dar? Las contraindicaciones. ¿A qué hora dar? ¿Hay pacientes que lo toman? Sí, lo toman. Yo no te voy a negar. Por ahí esta charla la vamos a dar el año que viene y te voy a decir, sí, se tiene que dar cierta cantidad de gotas. Hoy por hoy, el tema del cannabis se utiliza realmente para el tinexia refractaria en límite. No hay ningún estudio aprobado actualmente para el tinexia refractaria en límite. Por lo tanto, la respuesta es esa. Bueno, muchas gracias.